Hola, buenas tardes a todos, les vamos a dar la bienvenida a la conferencia sobre seguridad de red, pasado, presente y futuro, con Cristian Banegas, que es un experto en ingeniero informático en seguridad de redes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Más fuerte? Más cerca. Así como cantante rap. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Lo que vamos a ver el día de hoy es una presentación de nombre Seguridad de Red, pasado, presente y futuro. Mi nombre es Cristian Banegas y soy ingeniero consultor en Cisco, con foco en tecnologías de seguridad. Y he estado en la empresa aproximadamente seis años, siempre con foco en tecnologías de seguridad. Entonces, ¿qué les parece si partimos directamente? Entonces, eso no debería haber pasado. Perfecto. Por ahí sí. Bueno, durante las dos últimas décadas, nosotros hemos visto un ciclo muy interesante. Y el ciclo se traduce básicamente en, vemos una nueva amenaza de seguridad informática o seguridad de red y aparece alguna contramedida. ¿Cierto? Entonces, ustedes han visto seguramente un virus. El último virus aparece un nuevo antivirus, tal vez con unas nuevas firmas de antivirus. ¿Cierto? Aparece un nuevo botnet, aparece tal vez un nuevo sistema para contrarrestar esos botnet. Aparecen nuevas amenazas, nuevos tipos de ataques, nuevos gusanos, siempre una contramedida a continuación. ¿Sí? Y eso ha ocurrido durante las últimas dos décadas. Ahora, nosotros estamos viendo que, en la medida que pasa el tiempo, este modelo se ha ido quedando un poco obsoleto. Vamos a ver por qué. Nosotros estamos viendo dos importantes cambios en la industria que hacen referencia a tendencias de mercado. La primera de ellas hace referencia a dispositivos móviles. Llámense teléfonos, smartphones, tabletas de negocios, iPad, iPods, Android, hoy día Nexus 7, se llama el dispositivo nuevo de Google, ¿cierto? Y una serie de dispositivos que vienen a cambiar la forma en la que nosotros trabajamos y nos relacionamos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del término BYOD o Bring Your Own Device? ¿Lo han escuchado? Es una tendencia que está ocurriendo dentro de las organizaciones y que es un dolor de cabeza gigante para las empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día el empleado que entra a la organización quiere usar su propio teléfono. Ya no quiere usar estos afamados o caídos en desgracia teléfonos, como por ejemplo el caso Blackberry u otros que han ido perdiendo terreno. La gente quiere usar su propio teléfono y eso se traduce en un problema de seguridad enorme para las empresas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo de ese desafío? Es algo que tenemos que ir viendo. Adicionalmente, estamos viendo que estamos tomando montones de procesos, software y plataformas como servicio y lo estamos subiendo a la nube. Y en ese sentido tenemos un denominador común entre este tema y el tema anterior. ¿Qué es? Es la pérdida de control. Cuando nosotros pertenecemos a organizaciones de TI y nos tenemos que hacer cargo de la seguridad de red de estos dos escenarios, de un dispositivo de red que ya no gerenciamos y de un dispositivo que vive en la nube, bajo el cual nosotros no tenemos gerenciamiento directo, se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, la forma en la que nosotros veníamos haciendo seguridad informática o seguridad red en las últimas dos décadas tiene que cambiar para adaptarse a este nuevo escenario. Entonces, en base a eso es que estamos viendo cambios importantes en las organizaciones, en las empresas y en la forma en que trabajamos. Estos cambios se traducen en lo siguiente. Una persona que quiere trabajar, lo quiere hacer desde su casa, queremos trabajar desde cualquier lado, desde un café, desde un aeropuerto, desde cualquier lado, sin importar el dispositivo sobre el cual nosotros estamos trabajando, ni la hora, ni el mecanismo de acceso, y queremos también que la experiencia de usuario sea la mejor, ¿cierto? No nos interesa que desde el dispositivo móvil la red tenga menos ancho de banda. Nosotros queremos que esto funcione tan bien como si nosotros estuvimos trabajando sobre el laptop. Y eso la gente lo sabe hace rato y es una demanda. Entonces, en ese sentido estamos viendo una aparición muy, muy importante de dispositivos móviles en la empresa. De hecho, se asume que en los próximos tres años, de acuerdo a datos previstos por IDC, que vamos a tener una avalancha de 166 millones de dispositivos móviles en la empresa. Y eso es algo que nos gusta o no, va a ocurrir igual. En Cisco, nuestra gerente Sistemas tomó una determinación aproximadamente tres años atrás. Y ella dijo, vamos a permitir que cualquier empleado ingrese cualquier dispositivo de la organización. Y eso tuvo algunos resultados muy interesantes. Primero, un aumento en la satisfacción de los usuarios de la red. Vimos un aumento del 200% de los usuarios que se conectaban a la red. Y vimos un 25% en disminución en costo. ¿Por qué? Porque son los mismos usuarios los que se autosoportan. Ya no tenemos que pagarle un tercero por el soporte. Entonces, nos empezamos a llenar de dispositivos iPad, iPod, Android, etc. Y ha sido una experiencia muy positiva hasta ahora. Y del mismo modo, nosotros estamos viendo que cambios que hacen referencia a la virtualización de software, también nos están trayendo un montón de beneficios. Sobre todo en reducción de espacio. Es el número uno. Segundo, un 30% de aumento en desempeño en aplicaciones. Y más importante aún, es la reducción del tiempo en la puesta en marcha de aplicaciones. En Cisco, nosotros teníamos, cada vez que tenemos que poner en marcha una nueva aplicación, es un proceso que nos toma aproximadamente ocho semanas. Desde que se pusieron en marcha estas tecnologías de virtualización, orquestación y otras, ese tiempo se bajó a 15 minutos. Entonces, es importante lo que vive ocurriendo en este sentido. Todos estos cambios están ocurriendo frente a gente que no necesariamente son malhechores, ni son hackers profesionales, ni son gente que está viendo pasar estos cambios frente a ellos mismos. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que muchas veces, la seguridad, en vez de ser un habilitador, es una puerta que se cierra. Entonces, eso queremos nosotros que empiece a cambiar. ¿Ustedes se acuerdan de este señor, cierto? Cuando yo estaba en la universidad, cuando entré en la universidad, el año 94, no sé tanto, ¿sí? El primer computador que tuve frente a mí, en ese entonces, era un monitor monocromático y era un terminal tonto. Entonces, cuando nos trajeron estos computadores, para mí fue un buen día, fue bien simpático. Pero, este señor está cumpliendo un ciclo. ¿Por qué? Si bien nos trajo aumentos de productividad durante las dos últimas décadas, lo que está ocurriendo es que, si ustedes observan, este señor no nos da grandes beneficios en términos de movilidad, ¿cierto? Y se correlaciona muchas veces la identidad del usuario con la dirección IP de la red. Entonces, se tiene una correlación muy importante. ¿Qué significa eso? Que en las empresas, hoy en día, la seguridad se basa en direcciones IP y, últimamente, en identidad del usuario. ¿Pero qué significa eso? Cuando nosotros traemos movilidad a juego, eso empieza a cambiar un poco. Ya no nos sirven tanto las direcciones IP. Es interesante ver hasta dónde llega la gente cuando tiene que ser productiva, cuando tiene que trabajar. Entonces, yo tengo que hacerles una pregunta para aquellos de ustedes que están trabajando, que han trabajado alguna vez, o que piensan trabajar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han enviado un correo electrónico, tal vez desde las empresas o de lugares donde ustedes trabajan, a sus casas, vía Gmail, para seguir trabajando? Levanten la mano. Es bien común, ¿cierto? De todas formas, no es el nivel de honestidad que ellos esperaban ustedes. Así que, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han asociado a un access point, a una red inalámbrica, sabiendo que esta no tiene seguridad, ni autenticación, ni encriptación, solo para conectarse y seguir trabajando? Sí, eso está mucho mejor. Nosotros en Cisco hicimos una encuesta internamente, y aproximadamente el 65% de los empleados declararon haberlo hecho alguna vez. Entonces, no es gran cosa, digamos, bien común. ¿Cuántos de ustedes vieron esta película? El resto no la vio. Bueno, deberían verla. A mí me llama mucho la atención el tema de seguridad informática. Llevo, como los últimos cuatro años, trabajando con empresas del sector manufactura, minería, todo el sector industrias, que tiene redes industriales, redes que antes bebían con protocolos privitarios, y que hoy día están migrando a Ethernet. Es una tendencia muy, muy fuerte. Y ahí es cuando empezamos a hablar de infraestructura crítica. Y ahí es cuando nosotros vamos a hablar con gobiernos, la gente se pone muy nerviosa. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto está ocurriendo. Ellos saben que las redes que típicamente vivían aisladas, hoy día se están interconectando con las redes de TI. Entonces, tenemos industrias como manufactura, transporte, y un montón de otras redes críticas, energía, etc., que hoy día están usando redes Ethernet e IP como protocolo de control. Cinco años atrás, creo que fue la segunda vez que yo estaba haciendo la charla, seguridad en redes de control. Tenía una audiencia, así como usted, estaba en el norte de Chile, en pleno desierto, en un hotel, y me acuerdo que un tipo me dijo, mira, eso está muy bien todo eso que tú estás mostrando, pero tú te subirías a un avión cuya red de control depende de un switch Cisco. Y yo, por supuesto, me puse muy nervioso, y lo único que tenía que decirle al tipo fue, mira, con un switch no, pero tal vez dos con redundancia a lo mejor. ¿Cierto? Fue una pésima respuesta. Pero, ¿qué ocurrió? Cinco años después, hace muy poco, me reuní con una empresa de transporte muy grande, y los tipos me dicen, tenemos switches arriba de los aviones. Entonces, es importante ver cómo esto ha ido evolucionando. El avión que ustedes ven ahí atrás, hoy día aterriza, se posa sobre la loza, se acerca a la manga para ser conectado y para recargar combustible, y adivinen qué, se conecta vía inalámbrica contra un SSID, y empieza a descargar datos. Entonces, esta es una industria que ha avanzado toneladas, y el tema seguridad es tremendamente relevante. Entonces, cuando nosotros interconectamos estas dos redes, no lo podemos hacer sin alguna clase de amenaza. Entonces, seguramente ustedes harán escuchar de este bicho, se puede decir bicho acá, no es una ofensa, ¿cierto? ¿No? Ok, este virus. Ustedes habían escuchado hablar de Stacksnet, ¿cierto? ¿Alguna gente que sí? ¿Cierto? Bueno, Stacksnet era, hasta hace poco, uno de los malware más elaborados que nosotros habíamos visto en la industria allá afuera. Y en general, mucha gente hiciera un montón de estudios sobre eso, y es impresionante ver qué es lo que ha hecho este malware, qué fue lo que logró hacer. Primero, este malware tenía como objetivo atacar sistemas de SCADA de Siemens, un PLC, que es un sistema de control que controlaba ciertas centrífugas que eran relevantes en el proceso de obtención de uranio. Entonces, ¿qué es lo que hacía este malware? Aparte de propagarse en redes tradicionales, lo que hacía el malware era hablar con el sistema de control, se posaba sobre este PLC que corría Windows, y le decía a la centrífuga, acelera, 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 los tipos veían que estaba todo bien, entonces escondía la operación. Este tipo abusaba tanto la centrífuga que al final terminaba fundiéndose y el proceso se rompía. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Que todo el proceso, toda la iniciativa nuclear que en este caso tenía Irán, se fue demorando. Hace poco, el señor Obama admitió haber tenido cierta injerencia en la toma de decisiones que gatillaron el desarrollo de este software, que fue hecho por un grupo multidisciplinario. Es muy interesante hacer el doble clic sobre esta amenaza. Tenía cuatro exploits de día cero, cuatro amenazas que ningún vendor conocía. Adicionalmente, pesaba 500 kilos, fue hecho en múltiples lenguajes de programación. Si ustedes se infectaban con la primera versión de este malware, tenía un sistema de update automático. Y después venía la segunda versión, tenía un sistema de update automático. Adicionalmente, cuando este bicho informaba su operación hacia arriba, lo hacía a través de un canal HTTP, se confundía con tráfico web. Y más encima, viajaba cifrado. Y adicionalmente, instalaba un rootkit. Ustedes saben lo que es un rootkit, ¿cierto? El rootkit es básicamente un software que va a tratar y va a apoyar el proceso de un malware y va a esconder todos los rastros de operación, puertos, procesos, etc. Para que la gente no vea qué es lo que está ocurriendo. Entonces, muy interesante lo que ocurrió acá. Hace poco ha aparecido este señor, Flame, que seguramente también lo habrán escuchado, ¿cierto? A mí me parece muy interesante. La gente está diciendo que Stacksnet, en gran medida Flame, se basa en Stacksnet. Sobre todo por el mecanismo de propagación y la forma en la que opera y funciona. Ahora, ¿cuáles son algunos diferenciales? Flame es capaz de, primero, grabar audio, grabar el teclado, grabar conversaciones de Skype, capturar pantallas, capturar tráfico de red, analizar dispositivos Bluetooth que están cerca de estos dispositivos, y hacer un montón de cosas más. También usa un rootkit y tiene un foco en espionaje. Ahora, hay algo a mí que me parece una falta de respeto, y es que este virus pese 20 megas. ¿Qué pasó con todos los desarrolladores malware allá afuera que optimizaban códigos, que se preocupaban de usar buenos espacios? Este bicho tiene una base de datos adentro. Tiene un SQL Lite corriendo adentro. A mí me parece eso sin precedentes. Entonces, vale la pena mirarlo también. Sobre las redes de control, aparecen estándares de seguridad. Que mucha gente en la industria está mirando. Entonces, mucha gente en la industria ya empezó a entrenarse sobre esto. Todo esto es nuevo para mucha gente. Entonces, está el ISO 95, que de alguna forma habla de una estructura de red que deberíamos seguir, un modelo. El ISO 99 es el resultado de años de trabajo de gente que tomó el ISO 27000, lo pasaron a través de un filtro de gente experta en redes de control, y los tipos sacaron este estándar que es el ISO 99, y que hoy día está migrando el IS 62443. Una serie de mejores prácticas para securitizar redes de control. ¿Qué les parece si hablamos un poquito sobre IPv6? ¿Cuántos de ustedes opinan que IPv6 es mejor, es más seguro, es más rápido? ¿Cierto? Analicemos, hagamos el doble clic sobre el protocolo. El año 95 era liberado el RFC en 1883. Y el año 2012 lidiamos con un protocolo que puede ser considerado un adolescente. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿es IPv6 un adolescente más seguro? No necesariamente. Hagamos el doble clic. Primero, de acuerdo a datos que nosotros manejamos internamente, el scanning de una Slash 64, estamos hablando de la red que por defecto se asigna en IPv6, 2 elevado a 64 direcciones IP, toma aproximadamente 50.000 años a 10 millones de paquetes por segundo. Por lo tanto, la seguridad probablemente va a cambiar bastante. Los mecanismos en los que se hace detección, va a cambiar. De hecho, Nmap introdujo hace poco un sistema de scanning muy interesante para detectar versión 6 en la red. Lo hace usando un paquete multicast y el host que agarra ese paquete y responde, se da, digamos, por enterado. Pero no podemos realizar un scanning o un barrido directo sobre la red IPv6. Nos tomaría mucho tiempo. Los virus y los gusanos, obviamente, se van a adaptar a este nuevo protocolo, a IPv6. Ahora, y esto es una creencia, digamos, que cambió hace muy poco, IPv6 no especifica el uso imperativo de encriptación, en este caso IPsec, a partir del RFC 6434. Y por lo tanto, ya no es más seguro que IPv4. La encriptación ya no es imperativa en el uso IPv6. Adicionalmente, existe una serie de ataques que son similares a lo que ocurre en IPv4. Sniffing, ataques de aplicaciones, middle attack, rogue devices, etc. Todo eso es igual. Pero más importante aún es, yo lo invito a ustedes a mirar sus PCs nuevos, con sistemas operativos nuevos, y muchos de ustedes se van a dar cuenta que el dual stack ya viene prendido. IPv6 ya está operando en sus dispositivos. Entonces, querámonos o no, tanto en organizaciones privadas, públicas, etc., IPv6 ya está. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Y va a ocurrir algo también que ya vimos en el pasado una vez. Cuando apareció IPv4, los stacks, es decir, los softwares que se hacen cargo de manipular el tráfico no están lo suficientemente maduros. Van a tener que ir evolucionando en el tiempo. Entonces, probablemente, vamos a empezar a ver de nuevo el ping de la muerte, el teardrop, y todos estos ataques que ya tienen mucho tiempo, es muy probable que los volvamos a ver en otros sabores. ICMP es un protocolo, ICMP versión 6, es un protocolo que adquiere mucho sentido en esta red. Sobre todo porque se utiliza para el discovery, de host y un montón de otras cosas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Nosotros hace poco liberamos un informe que se conoce como el Cisco Cybercrime Return on Investment Matrix del 2012. Y ahí se ven, probablemente, no se lee absolutamente nada, pero se lo voy a contar muy rápido. ¿Cuáles son algunas de las amenazas que nosotros estamos viendo? Primero, en el cuadrante de las estrellas crecientes, de las estrellas que están apareciendo, aparecen y nosotros podemos empezar a pensar que va a pasar, vamos a ver una serie de ataques sobre proveedores en el cloud. Hay que ser eficientes, ¿cierto? La gente que está planeando ataques, probablemente va a decir, si yo voy tras un hypervisor y me puedo tomar 100, 200, 300 máquinas virtuales, es mucho más eficiente que atacar un solo host. ¿Cierto? Entonces, tiene sentido que nosotros empezamos a ver eso. Segundo, el money laundering es algo que va a seguir pasando. Conseguir tarjetas de crédito robadas y generar algo de plata con eso es fácil. Ahora, ¿cuál es el tema? Es blanquear esa plata. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos criminales, entre comillas criminales, lo que están haciendo es conseguir mulas de dinero. Entonces, les pagan comisiones por traspaso y después sacan la plata de forma segura, de tal forma que sea más complicado hacer una traza y llegar al tipo que sea responsable del crimen. ¿Cierto? Estamos viendo también que los ataques en dispositivos móviles obviamente van a ir aumentando. Y en ese sentido, no es novedad para nadie y seguramente hay charlas específicas sobre eso. Yo no me voy a referir mucho al tema porque da para mucho. Algunos potenciales. Ataques sobre infraestructura de teléfono IP también es algo que estamos viendo. Estamos viendo fraude. Ahí tenemos clientes y gente que tal vez, sin mala intención, deja un gateway de teléfono IP conectado directo a internet sin ninguna clase de filtro. Alguien allá afuera en internet hace un scanning, detecta un dispositivo con una dirección pública a internet que responde SIP, que responde H323, que responde MGCP y otros protocolos de control. Lanzamos llamadas directamente contra este dispositivo, él las termina y se van a la red pública. Entonces, ahí tenemos un problema gravísimo y que se está resolviendo, digamos, de forma creciente. Compromisos de cuentas masivos. Eso no es nada nuevo para nadie. ¿Cierto? El tema Sony, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y cash cows. Son aquellas amenazas que nosotros vemos que van a seguir generando plata en el largo plazo. En ese sentido, podemos hablar de click-ready fraud, web exploits, data theft trojans, scareware, spyware, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que van a ir evolucionando estas amenazas? Primero, el fraude va a seguir una economía como cualquier otra. El malware estará usando SSL de forma más intensa aún que lo que hemos visto. Las medidas de seguridad van a aumentar, pero así también va a aumentar la sofisticación de los hackers. Las amenazas se van a generar desde cualquier dispositivo. ¿Cierto? Sigamos adelante, entonces. Nosotros creemos, entonces, que en gran medida el modelo tradicional que se sostenía sobre un desktop conectado a una red y una DMZ que proveía conectividad hacia Internet, probablemente va a cambiar. ya no es suficiente. ¿Cierto? Antes nos hacíamos cargo de la seguridad en el desktop y nos hacíamos cargo en la seguridad de la DMZ o la salida de Internet. Pero resulta que cuando empiezan a aparecer estos dispositivos móviles sobre los cuales TI no tiene control y aparecen todas estas aplicaciones en la nube sobre las cuales tampoco tenemos control, la red empieza a tener un rol más relevante. Entonces, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí toda esta lata que yo le estoy dando? ¿Se dice lata aquí también, o no? ¿Sí? Y vemos un pequeño demo sobre tecnologías de seguridad aplicadas a la vida de un tipo común y corriente. Entonces, yo me tomé la molestia de crear un personaje ficticio de nombre Dilbert Soto, ¿cierto? Que es un joven entusiasta de la computación, es curioso, es impaciente y tiene un ligero desequilibrio mental. Entonces, este es un día laboral de Dilbert Soto. Llega a la oficina a un horario de caballeros a eso a las 10 y media de la mañana, ¿cierto? Como corresponde. El tipo entra a su escritorio que se encuentra en un estado lamentable, se sienta frente a su PC y empieza su día laboral. Veamos cómo es la experiencia de usuario de Dilbert Soto cuando ingresa a una red donde existen muchas tecnologías de seguridad. Entonces, aquí vemos el logon de Windows clásico y ahí vemos que nuestro amigo Dilbert Soto se va a intentar conectar a la red. Entonces, él va a escribir su nombre usuario, su contraseña, va a hacer clic en el botón OK, va a ingresar al computador. Posteriormente, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a cargar un montón de agentes. El agente antivirus, etc. Uno de estos agentes que va a aparecer y aparece una, la pila, digamos, un pésimo estado, va a aparecer un agente NAC que dice, ups, usted no está cumpliendo con un requerimiento antes de ingresar a la red. ¿Cuál es el requerimiento? Usted está corriendo un servidor de HCP que es parte de VMware. Ustedes saben lo que hace un servidor de HCP pirata una red, ¿cierto? Causa problemas. Ahora, probablemente Dilbert no tenía una mala intención, pero le estamos diciendo que es un requerimiento opcional. La red está preparada para sobrevivir a este tipo de ataques y por lo tanto se configura como un requisito opcional. Entonces, nuestro amigo dice, no me importa, aquí no pasa nada, puede hacer clic en continuar y me voy a conectar a la red. Entonces, veamos, nuestro amigo hace clic en continuar y efectivamente gana acceso a la red. Entonces, ya saltó la primera barrera. Y a continuación, y como muchos empleados, lo que va a ocurrir es que nuestro amigo va a abrir su aplicación favorita. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Sí? Es efectivamente, todos ustedes que dijeron Facebook es Facebook. Entonces, nuestro amigo empieza a ser productivo, ¿cierto? Abre su primera ventanita a Facebook, se autentica y lo que va a hacer es, a todo esto, Dilbert Soto no tiene muchos amigos en Facebook, entonces, si alguno de ustedes quiere hacerse amigo, ningún problema. Entonces, nuestro amigo se conecta a Facebook y lo que va a hacer es tratar de actualizar su perfil. La empresa dice, le voy a dar permiso a la gente que trabaja aquí, que se conecta a Facebook, pero no los voy a dejar hacer todo lo que quieren hacer. Necesito algún grado de control, un compromiso. Entonces, nuestro amigo dice, voy a escribir algo, dice, algo está pasando aquí, no puedo escribir nada. Entonces, muy curioso, ¿cierto? Nuestro amigo, entonces, a continuación dice, bueno, algo raro está pasando aquí, pero yo no me voy a dar por vencido porque soy una persona persistente. Y a continuación, trata de jugar su juego favorito, que es Farmville. ¿Cierto? Pero resulta que la aplicación particular está siendo filtrada por una tecnología de seguridad web. Entonces, nuestro amigo ya se empieza a ofuscar un poquito más. De a poco empieza la rabia, se empieza a construir en su interior. Entonces, a continuación, nuestro amigo dice, bueno, ok, todavía hay más aplicaciones que yo puedo seguir utilizando. Voy a subir las fotos del fin de semana. Entonces, nuestro amigo hace clic en fotos, el tipo va a seleccionar un archivo en particular, y adivinen qué es lo que pasa cuando el tipo intenta subirlo. obviamente va a fallar. Y él va a recibir un mensaje diciendo que no es posible hacerlo. Entonces, dice, intente nuevamente. Bueno, nuestro amigo es persistente, y el tipo sabe que él puede seguir intentando hacer otras cosas. Entonces, veamos qué es lo que sigue a continuación. Nuestro amigo se aburre de esto y va a seguir adelante. Entonces, esperamos un segundito, hacemos clic en el botón cancel, y vamos a una segunda aplicación. ¿Cuál cree en usted que es esa aplicación? Entonces, nuestro amigo dice, bueno, voy a seguir haciendo cosas útiles y voy a actualizar mi blog antes de empezar a trabajar. Entonces, se conecta al blog, y aquí ustedes pueden ver que hay una entrada, el tipo dice, yo soy Dilber Soto, desarrollo software, hablo con el conejo, un montón de estupideces, ¿cierto? Entonces, a continuación, nuestro amigo va a intentar actualizar su blog. Entonces, veamos cómo él hace ingreso al sistema Blogger. Esperemos un segundito. Entonces, cuando nuestro amigo intenta crear una nueva entrada, ustedes ya se pueden imaginar qué es lo que va a pasar. De acuerdo a la política de la organización, está prohibido escribir blogs durante horario laboral, no incluyendo la hora de almuerzo, obviamente. Nuestro amigo empieza a entrar en pánico, y dice, bueno, voy a tratar de comunicarle al mundo mi lucha, voy a tratar de ser un rebelde en línea, me voy a conectar a Twitter, me voy a autenticar, y voy a tratar de escribir algo al respecto. Solo por curiosidad, ¿cuántos de ustedes usan Twitter? Casi todo. Perfecto. Bueno, Dilber Soto no tiene muchos seguidores, así que también, si ustedes lo quieren seguir, bienvenido. Tampoco habla mucho de todo esto, pero bueno. Entonces, nuestro amigo Dilber Soto se autentica, se equivoca, para que vean que esto fue efectivamente un demo real y no un fraude. El tipo se autentica, ingresa a Twitter, y a continuación va a tratar de actualizar algo, el tipo va a tratar de decirle algo al mundo. Y ya se pueden imaginar qué es lo que ocurre. Las tecnologías de seguridad web hoy día se están enfocando en qué? En lograr un compromiso entre un acceso a distintas herramientas que tienen mucho sentido en distintas profesiones, y filtrar el acceso cuando corresponda. Bueno, nuestro amigo Dilber Soto trata de escribir. Hoy no estoy teniendo un buen día, los sistemas fallan, serán los amigos de seguridad que están haciendo algo. Nuestro amigo hace click entonces en el botón Tweet, y efectivamente lo que ocurre es que no funciona el sistema posting. El tipo puede leer tweets, pero no puede escribirlo. Ahora ya se está empezando a frustrar bastante nuestro amigo. Dice, no puedo enviar ningún tweet, qué es lo que pasa aquí, etc. Empieza a pegar en el asiento, le pega a la mesa, hace escándalo, digamos. Acuérdense que él tiene un desequilibrio mental importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a continuación nuestro amigo? Dice, bueno, es hora de ser productivo, y como esta organización no me quiere, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a salir a buscar trabajo. ¿Cierto? Entonces, nuestro amigo se conecta a LinkedIn. Se autentica, etc. ¿Y qué es lo que hace? Hace clic en el botón que dice buscar trabajo. Y aquí, el tipo va a escribir entonces, de acuerdo a su perfil, va a decir, yo soy un software developer, voy a hacer clic en el botón search. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece un mensaje diciéndole, señor Dilber Soto, en horario laboral, en esta organización está prohibido buscar trabajo. ¿Sí? Que tiene sentido. Entonces, nuestro amigo hace clic en Java Developer Expert, que es su profesión, y tampoco funciona. Ahora sí que nuestro amigo está ofuscadísimo, ya no puede más. Entonces, dice, bueno, voy a hacer algo productivo, a pesar de que estoy ofuscado, y voy a bajar un crack para un software que tengo que instalar en mi PC para trabajar. Rompiendo, por supuesto, todas las normas de seguridad. Entonces, nuestro amigo se conecta a gigasoftware.ru, que está en Rusia. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, ese sitio tiene una reputación pésima, y el sistema de seguridad web lo filtra. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro amigo? Dice, bueno, ya no queda mucho más que hacer, entonces voy a dedicarme a hacer algo que hago muy bien, y que ustedes van a ver a continuación. Voy a jugar solitario. Pero la historia no se acaba ahí. Veamos qué pasa a continuación con nuestro amigo Dilbert Soto. Nuestro amigo Dilbert Soto está en problema. ¿Por qué? Porque estos sistemas de seguridad son acusetes, como decimos en Chile. Es decir, crean logs, y su jefe ya sabe todo lo que el tipo está haciendo. Entonces, lo llama en el pasillo y le dice, oye Dilbert, he notado que has pasado mucho tiempo en redes sociales y que no estás siendo muy productivo, por favor, trabajemos para mejorar esta situación. Y Dilbert Soto entra en pánico, el tipo se pone mal y lo que hace es golpear al jefe y lo que ocurre cuando uno golpea al jefe es que es despedido. Entonces, el tipo se va con su caja a su casa, muy entristecido, pero lo que hace es que el tipo se pone a pensar, la organización fue injusta conmigo, voy a vengarme. Entonces, veamos la venganza de nuestro amigo Dilbert Soto. Aquí ustedes pueden ver el escritorio, nuestro amigo Dilbert Soto. Él era un programador dentro de la empresa, recordemos, y desarrolló muchas cosas, entre ellas, la intranet. Entonces, lo que hace nuestro amigo es primero conectarse vía VPN SSL a través de un browser y levantar un túnel seguro para pasar todas estas cochinadas que el tipo quiere hacer. Entonces, el tipo se autentica con su UCD password, pero descubre que su cuenta ha sido cerrada, porque el tipo fue despedido, obviamente. Pero el tipo recuerda que tiene una cuenta de pruebas que usó en algún momento y esa es la que usa Dilbert para autenticarse. Entonces, clic en Login y se levanta el túnel SSL VPN. Ahora nuestro amigo tiene un túnel seguro desde el PC de su casa al trabajo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro amigo a continuación? Va a empezar a utilizar todo lo que él aprendió en esos cursos en los que le enseñaban sobre seguridad de aplicaciones. Entonces, veamos cómo nuestro amigo lo primero que va a hacer es abrir un browser y se va a conectar a la dirección de la intranet de ACME Systems. Y él conoce, le contaron alguna vez un tipo de ataque que se conoce como SQL Injection. ¿Cuántos de ustedes conocen SQL Injection? Es conocido, ¿cierto? Entonces, nuestro amigo sabe que ingresando, que los formularios web fueron hechos y deberían estar diseñados para filtrar ciertos tipos de ataques. Entonces, nuestro amigo sabe que con este string ingresado, tal vez el nombre del usuario, él va a gatillar que se borre toda la tabla de la base de datos que contiene información de clientes. Entonces, por favor, les pido que ustedes no intenten esto en casa, esto solamente lo estamos haciendo con objetivos educacionales. Entonces, nuestro amigo hace clic en el botón enviar y ¿qué ocurre? Salta el sistema de prevención de intrusiones y el sistema de prevención de intrusiones está buscando estos strings que corresponden a SQL, a strings SQL. Entonces, lo filtramos y lo que ocurre es que nuestro amigo súbitamente ya no tiene acceso a la intranet, está siendo filtrado de forma temporal. Ahí gana de nuevo acceso, él dice, acá hay algo extraño que está pasando, algo en que alguien me está filtrando. Pero recordemos que nuestro amigo es extremadamente persistente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que nuestro amigo tiene una máquina virtual local y en él, él programó varios ataques. Entonces, en el directorio Odio Acme, el tipo tiene dos pequeños scripts corriendo en Linux, uno se llama Webflood. Webflood es súper simple, lo único que va a hacer es abrir mil sockets, mil conexiones concurrentes contra el servidor de la intranet y va a intentar conectarse mil veces. Entonces, veamos, nuestro amigo ejecuta el script y ¿qué es lo que ocurre? No sé si vieron los primeros sockets, se abrieron y el resto ya no. Es el sistema del IPS, el sistema de prevención de instrucciones que está bloqueando eso porque fue programado para hacerlo. Si no hubiera sido configurado obviamente no hubiera hecho nada, ¿cierto? Pero nuestro amigo es persistente y él va a seguir intentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nuestro amigo Dilbert va a validar, efectivamente ahora el protocolo está siendo filtrado, pero él sabe que hay otros protocolos que pueden ser, digamos, utilizados. Entonces, él sabe que el ping está pasando. Entonces, hay un software que se llama Pingflat que él mismo desarrolló que va a generar una cantidad de tráfico obscena de ICMP contra el servidor, ¿cierto? Entonces, él ejecuta Pingflat y lo que va a ocurrir es que efectivamente los primeros paquetes salen y el resto empiezan a ser filtrados. El sistema de prevención de instrucciones se hace cargo de hacer ese trabajo. Y nuestro amigo se empieza a frustrar ahora cada vez más, ¿cierto? Entonces, se da cuenta el ping ahora no está funcionando y se empieza a preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿cierto? Nuestro amigo se pone a meditar un ratito y dice, bueno, ¿cómo puedo ingresar a la red? Y súbitamente se acuerda que él tiene acceso a un servidor y probablemente debería haber partido por ahí, pero se acuerda que tiene acceso a un servidor que vive en el datacenter. Entonces, nuestro amigo se va a conectar vía CCH al servidor. Entonces, veamos cómo ejecuta el comando ahora en un segundo más. Y se autentica. ¿Cierto? Entonces, pone nombre usuario y contraseña y ya está conectado. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a ocurrir? Nuestro amigo recuerda unas clases que en clases de red algún día alguien le habló sobre un software que se llama MacOff. ¿Qué hace MacOff? ¿Ustedes conocen MacOff? Va a empezar a generar un montón de MacAdres en el switch. ¿Qué es lo que hace un switch cuando se le llena la memoria de MacAdres? Se empieza a comportar como un hub. ¿Y cómo funcionan los hubs? Replican todos los datos en todas las puertas. ¿Qué implicancia tiene eso? Puedo capturar información en cualquier puerta. Entonces, veamos por un momento cómo nuestro amigo ejecuta MacOff. Obviamente, se olvida de la sintaxis porque ya han pasado muchos años, ¿cierto? Ejecuta MacOff y vamos a empezar a ver cómo aparecen todas estas MacAdres en el switch. Y empezamos allá en el memoria de los switch. Para que ustedes tengan alguna idea, los switches, al menos en el caso nuestro, Cisco, tienen una memoria, en el caso de los switches más chiquititos, que van a soportar aproximadamente 8192 entradas de MacAdres. Si nosotros vamos arriba sobre eso, vamos a provocar este comportamiento. Ahora, esta es una vulnerabilidad que está allá afuera y que le pega a múltiples vendors. No es solo Cisco, obviamente. Pero hay comandos que permiten prevenirlo. Un comando, a todo esto se conoce como Port Security, digo, máximo MacAdres por puerta, tanto. Súper simple. Entonces nuestro amigo sigue ejecutando esto, pero se da cuenta que la intranet sigue funcionando. Entonces aquí hay algo raro. Alguien está atrás de esto, ¿cierto? Que son los amigos de seguridad de red. Nuestro amigo se frustra y empieza a jugar solitario nuevamente, pero la historia no se acaba ahí. A continuación, el último intento de venganza de nuestro amigo Dilber Soto. El tipo toma su auto, va al estacionamiento de la empresa, para, se estaciona atrás y consigo llevar su kit de venganza móvil que está compuesto por un teléfono de avanzada tecnología, un access point de una reputada en la empresa y un PC con un dispositivo 3G para hacer de puente. Entonces el tipo configura el access point con el mismo SSID, el mismo wireless LAN que usa la empresa, que es Acme. Y él espera que los usuarios que están dentro se asocien a este SSID, intenten navegar y el tipo va a capturar esos datos. Un tipo de ataque muy conocido a todo esto. Nuestro amigo echa a andar el ataque, pero resulta que los amigos de IT tienen un software especial que permite visualizar aquellos access points que estén conectados de forma no autorizada dentro de la red, ubican el dispositivo y generan alerta. Entonces el agente TI lo que hace es llamar a la policía y nuestro amigo lamentablemente se va, digamos, en grandes problemas. Las autoridades son notificadas, pero Dilber Soto contrata a un abogado muy bueno y el día siguiente es liberado. Vimos un montón de tecnologías a lo largo de esto. Vimos sistemas de control de acceso a la red, vimos sistemas de seguridad web, vimos seguridad en switching, vimos VPN, vimos sistema de prevención de instrucciones y vimos seguridad inalámbrica también. ¿Qué les parece si para terminar cerramos de forma muy rápida viendo algunos casos notables? Un spam. ¿Cuántos de ustedes han recibido un spam en su vida? Es común, ¿cierto? Este tipo de spam no se ve hace rato, eso sí, está como bien desactualizado. De hecho, este es un estudio que Cisco hizo en el año 2006. ¿Se acuerdan? La presentación se llama Pasado, presente y futuro. Entonces vamos a ver de todo un poco. Entonces este es un caso muy interesante. Ustedes pueden ver que hay un spam que incluye cierta publicidad con una píldora de color azul que dicen que entrega felicidad. Un llamado a la acción para visitar un sitio y adicionalmente un hashbuster, que es un texto, un extracto del libro del Hobbit, que está diseñado para hacer pedazos de los filtros con los que operan muchos sistemas antispam. ¿Qué pasa si uno visita el sitio? Vamos a ver a continuación. Este fue un ataque muy grande. Fue hecho a través de un botnet que contemplaba aproximadamente 100.000 PCs. Fueron 1.5 billones de mensajes, 2.000 mutaciones de contenido y 1.500 dominios. Fue un ataque grande. Había un sistema de soporte atrás, un sistema de compras en línea, etc. Fue grande. Entonces cuando nosotros visitábamos el sitio web, encontramos esto. que se llamaba My Canadian Pharmacy, ¿cierto? Y lo que ocurría es que en él aparecía un médico contando su historia y diciendo cómo él estaba enojado contra el sistema de salud canadiense y él quería cambiar las cosas y por eso había puesto esta tienda en línea para vender píldoras azules. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando nosotros íbamos a ver la dirección de My Canadian Pharmacy de la tienda, llegábamos a esto, a un estacionamiento. Cuando el investigador que corrió esto dijo, bueno, aquí hay alguien dando servicio a esta página web, vamos a la dirección del servidor de la página web, los tipos se encontraron con esto, que es un proveedor de hosting que se llama Intercage y que tiene un mal historial. Entonces, a continuación, ¿qué fue lo que ocurrió? El investigador dijo, bueno, voy a ordenar el servicio, voy a comprar píldoras azules de la felicidad. Y efectivamente, el tipo pone la orden, compra el producto, dos semanas después llega el producto a su escritorio, cuenta la leyenda urbana que el tipo estaba mirando las píldoras sobre su escritorio, se acerca un tipo que trabajaba con él por atrás y le dice, ¿qué es lo que tienes ahí? Es Viagra, le dice. No, eso no es Viagra, le dice el tipo, porque no es del mismo tono azul que corresponde. El tipo lo mira y le dice, ¿usted es consumidor? Sí, bueno, sí. Bueno, esa pregunta tuvo un impacto fuerte. ¿Cuál fue el impacto? A lo mejor no era Viagra. Entonces el tipo tomó las pastillas, las llevó a un laboratorio, las analizaron y ¿qué es lo que era? Nada. Era un polvo, era un placebo. Entonces el tipo fue un paso más allá y dijo, bueno, esto llegó desde algún lado, alguien fabricó esto. Entonces el tipo toma la dirección, habla con una persona en el país de origen, que era la India, y le dice, toma esta dirección, anda a ver lo que hay, toma una foto y envíamela. ¿Qué fue lo que llegó? Llegó esto. Era un departamento en Mumbai que curiosamente estaba a dos cuadras de una fábrica de cosas farmacológicas. Entonces es un caso interesante y espero que ustedes vean que detrás del spam hay todo un nuevo negocio, hay un montón de gente trabajando y es real. Veamos un poco, muy brevemente, la historia del señor Sanford Waders, que es el profesional. Algunos de ustedes alguna vez tuvo un virus que era muy curioso que lo que hacía era abrir el trade del CD-ROM. ¿Se acuerdan de eso, no? Era bien conocido. Entonces el tipo, este fue un innovador. Este señor en el año 2006 fue el primero en crear este virus. El virus provocaba este efecto y después le decía a la gente, usted tiene un virus, si usted quiere limpiar su PC, págueme 30 dólares. Fue un innovador. El tipo ganó 4 millones de dólares, al final lo demandaron, etcétera, perdió todo, etcétera, pero él no se dio por vencido tampoco. Otro problema grave que estamos viendo en la industria es que capitalizar un botnet ya no es tan fácil como lo era antes. Ustedes saben lo que es un botnet, ¿cierto? Es un montón de computadores que han sido tomados de forma ilícita a través de un malware que son controlados por un ente central y que se utilizan para lanzar ataques de negación de servicios, spam, capturar información, vender información de tarjeta de crédito, etcétera. ¿Cuál es el problema? Ganar plata con eso hoy en día no es tan fácil. Entonces hay gente que empezó a alterar el modelo de negocio para hacerlo más rentable. Entonces hay gente que hoy día son dueños de botnet y cobran plata por instalar software arriba de él. Entonces, si yo tengo un botnet en Estados Unidos voy a cobrar 130 dólares por cada mil installs, 130 dólares por cada malware, perdón, por cada mil malware que alguien quiere instalar en el PC para capturar datos, etcétera. Y hoy en día ese mercado va evolucionando un montón. No hay precedentes para lo que está ocurriendo allá afuera. Y de hecho las botnets se están capitalizando. Hoy en día hay gente que es capaz de revender un botnet 4, 5, 6 veces. Entonces cuando alguien se infecta empieza a haber no 4, 5, 6, 7, 8, 10 procesos distintos que corresponden a malware distinto que están haciendo cosas distintas. Este es el primer caso, mejor dicho, es un caso relativamente reciente de Scareware. Ustedes conocen Scareware, que son estos antivirus falsos. Típicamente alguien se conecta a un sitio, se gatilla un malware sobre el PC del usuario y este software empieza a decir usted tiene muchos virus en su PC. Entonces alguien dice ¿qué pasa aquí? Entonces si uno hace clic en el botón aparece una pantalla que dice usted tiene 2,794 virus ¿desea limpiarlos? Entonces la mayoría de la gente dice ok, se rasca la calle y se dice acá hay algo raro. Hoy en día el usuario es mucho más hábil que lo que era tal vez 5 o 6 años atrás. Y ya no todos caemos en esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si uno hace clic en el botón y dice sí, quiero limpiar esto lo lleva a un portal web donde hay una máquina atrás, una máquina a hacer plata que dice pague tanta plata si usted quiere comprar este antivirus que es absolutamente falso. Es todo un engaño. Entonces ¿qué pasa a continuación? Si usted decide no comprar esto que es lo que va a hacer el malware va a empezar a molestar al usuario y va a decir usted tiene Spireware en su PC va a cambiar el desktop está un problema. Entonces un usuario avanzado dice bueno, yo voy a cambiar el desktop. ¿Qué pasa? El malware borra el botón de configuración del desktop. Entonces si uno está en una presentación como esta y aparece eso sería algo muy humillante, ¿cierto? Otros trucos del Spireware es que también cambian páginas web como es el caso de Google. Entonces le despliega texto adicional al usuario diciendo Google ha detectado que usted tiene una copia de antivirus y etc. Atrás de esto obviamente hay un negocio. No es un mensaje desplegado por Google es el malware actuando. Baka Software es de origen ruso y son unos señores que desarrollan un plan de negocios muy interesante. Ellos crean un plan de afiliados. Entonces ellos desarrollan malware, ¿cierto? Y le dicen a la gente encargada de Botnet le dicen yo le voy a pagar a usted una comisión por cada software que se ha instalado en estos PCs de antivirus falso. Entonces un modelo de negocios nuevo. Entonces alguien que se infiltró en esta red y sacó un reporte muy rápido y sacó que el afiliado número uno estaba ganando aproximadamente 147 mil dólares en 10 días. Si ustedes hacen la extrapolación básicamente en un año estamos ganando 5 millones de dólares. Es plata. Hay distintas tecnologías detrás de esto como fuscación de URLs para propagar malware. Muchas de estas son súper conocidas, ¿cierto? Muchos de nosotros no haríamos clic sobre estos sitios en vez de Paypal Paypal1.com lo mismo pasa con bancos, etc. Hay uno que a mí me llama la atención y que es hay mucha gente que lo que está haciendo ahora es se mete a sitios legales, cambia un frame invisible de uno por uno y linkea esto a un sitio allá afuera que está hosteando un exploit que toma control del PC, etc. Entonces son sitios legítimos allá afuera. Obviamente el ecosistema del browser es vulnerable hoy día. Tanto Explorer como sistemas operativos han hecho el trabajo. Firefox, Chrome, todos ellos han ido parchando. Nadie es perfecto, pero eso ha ido avanzando un montón. El ecosistema que está alrededor del browser es vulnerable, eso sí. Entonces tenemos Adobe, QuickTime, Microsoft, un montón de aplicaciones que siguen siendo vulnerables y eso está documentado. Se están desarrollando softwares, este es el caso de Mpac. No sé si lo conocen. Mpac es una aplicación PHP que puede ser llamada a través de un link. Es malware que incluye un montón de exploits. Entonces cuando alguien lo referencia de forma remota desde un sitio legítimo esto va a empezar a gatillar un montón de malware hasta puede instalar el malware en el PC y tomar control de él. Y esta gente está usando tecnologías de geoubicación basada en IP, generan reportes, generan tasa de eficiencia. En el caso de Estados Unidos este malware tiene una eficiencia del 13%, en el caso de Rumania 50%. 30% de los antivirus detectan el troyano. Tienen técnicas de polimorfismo y otras para esconderse. Ninguna presentación de seguridad puede estar completa si no hablamos de Anonymous y de LULSEC, ¿cierto? También lo particular de las últimas historias que le di de los amigos de Anonymous me dio mucha risa. No sé si la escucharon. Cuando los tipos se metieron en una conversación telefónica donde estaba el FBI y estaba Scotland Yard y ellos estaban discutiendo sobre el futuro de las acciones que iban a tomar contra ambas organizaciones, unos tipos se metieron, grabaron la conversación y la postearon a YouTube. Entonces fue un escándalo grande. Digamos, estos tipos están haciendo un trabajo interesante, son disruptivos y están causando muchos dolores de cabeza. Lo sé porque trabajo con varios clientes que son operadores de red, son administradores de red y los tipos, digamos, no la pasan muy bien cuando reciben los ataques, pero es su trabajo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos tomando un concepto muy simple. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí arriba? ¿Es un 13? ¿O una B? ¿Cierto? La respuesta es, depende del contexto. Entonces si lo ponemos al lado de una A y una C, vamos a ver una letra B. Si lo ponemos al lado de unos números, vemos 12, 13 y 14. Si nosotros tomamos este concepto, que es clave, y lo llevamos a tecnologías de seguridad, obtenemos un resultado muy interesante. Si nosotros tomamos un archivo, un PDF tradicional y lo escaneamos a través de un antivirus, el antivirus va a mirar las distintas partes del archivo PDF. O mira el header, el body of object, el cross reference table y el trailer. Y va a buscar ciertas firmas que hagan match. ¿Cierto? Entonces probablemente el antivirus va a decir todo está bien. Pero cuando aplicamos tecnologías de contexto, vamos un poco más allá. Y decimos, bueno, ¿qué pasó después de la inspección? ¿Hay reportes de esto en otras partes del mundo? ¿Cómo es la geobicación? ¿Cómo es la reputación de esta dirección IP? ¿El registro del dominio que está hosteando este software fue hecho ayer? ¿Tiene 10 años de duración? ¿Quién es el hosting? ¿Tiene mucho tráfico? ¿Tiene poco tráfico? ¿Qué dice la red de sensores de IPS a nivel mundial? Entonces es interesante mirar esta información para crear tecnología que no digan sí o no simplemente, sino que miren el contexto. Que sean capaces de ver ataques y digan, por ejemplo, este ataque que estoy lanzando sobre esta caja Unix en realidad es un ataque de Windows es relevante? No. Entonces, el nivel de reporte que yo voy a ver sobre eso va a ser menor. Reportes de todas estas tecnologías son muy interesantes. El reputation score nos ayuda un montón en ese sentido. Entonces, cuando alguien tipea debería ir aquí y .com vamos a utilizar distintas tecnologías para saber eso. Como bien decíamos, la reputación de la dirección IP, información del endpoint, información de la web, si hay reportes de ataque en otros lados, cuándo fue fundado el dominio y en base a eso vamos a decir sí o no. Y estamos tomando esa tecnología y la estamos utilizando para control de acceso en la red, para seguridad web, para seguridad de correo electrónico y un montón de otros casos. En resumen, no existe la bala de plata. Cualquier vendor, cualquier proveedor de tecnología de seguridad que dice yo soy la solución a todos sus problemas, está mintiendo. La gente que está desarrollando malware lo hace a una velocidad impresionante, son profesionales y es verdad, casi siempre van un paso más adelante. ¿Qué podemos hacer? Primero, para aquellos de ustedes que trabajen o piensen trabajar o que tal vez estén viendo durante sus carreras qué hacer, bueno, existen arquitecturas de seguridad para empresas. Es un número uno, existen mejores prácticas. Segundo, existe un montón de información allá afuera, reportes de seguridad, últimas vulnerabilidades. Yo les voy a dejar esta presentación, la vamos a publicar. Existen resúmenes de últimas vulnerabilidades, estos multi-vendor. Entonces aparecen todos, Oracle, Microsoft, Univer, todos. Grupos mundiales de operadores de seguridad, nano.org, mejores prácticas de programación web. Aquellos de ustedes que sean desarrolladores, por favor, les pego que miren el OWASP y vean cuáles son las mejores prácticas de programación web para evitarse un dolor de cabeza futuro con SQL Injection, Cross-Site Scripting y todo ese tipo de ataques. Y por último, existen herramientas. De hecho, nosotros publicamos una herramienta que se llama Senderbase. Ustedes se conectan ahí, pueden ingresar a una dirección IP y van a ver inmediatamente cuál es la reputación de esa dirección IP. Si ustedes ven un host que se está conectando a su PC, comando netstat-an, van a ver una dirección IP, se meten a este sitio web y consultan cuál es la reputación. Si ustedes tienen algún archivo y quieren saber si ese archivo contiene un virus, hay una página que se llama virustotal.com que es gratis. Tiene 29 motores de antivirus de distintas marcas. Ustedes pueden poner una URL ahí también y la página les va a decir el sitio seguro para visitar o este archivo tiene un malware. Dashboard global de amenazas se lo provee a una empresa de nombre Arbor. ¿De quién está dirección IP? Lo pueden buscar en LACNIC, en ARIN, en todos los tipos que entregan direcciones IP. Motores de búsqueda de páginas con vulnerabilidad, etc. Si ustedes quieren saber si la empresa para la cual trabajan ha sido defaced alguna vez, bueno, los hackers publican esa información en zone-h.org. Y eso es. Muchísimas gracias por el tiempo, por la participación. Gracias. Gracias.